Hay que tener cuidado con las cosas que, como las llamas, porque te puede arruinar un negocio. Eso sí, también te lo puede afortunar, porque para nombres afortunados, mira este. Si a tus amigos les gustó el pollollón, este les va a encantar. Mira. ¿Cómo se llama? Restaurante Tandao Bien. Restaurante ideal para gastar bromas. Ya lo verás, vamos a llamar, vamos a llamar. Ya verás que bueno. A ver, venga, dale. Es una autónoma, te de... ¿Dónde está? ¿En China? ¿En China? En Finlandia, creo. Hola, dígame. Sí, hola. ¿Te han dado bien? Sí. Pues cuidado cuando te sientes. Es que lo ponen a huevo. Siempre te lo llevas todo lo mismo, tío, eres un malpensado. Se llamará así porque te han dado bien de comer, digo yo. Bueno, yo por si acaso, cuando vaya, no pienso pedir rollito. Ya, bueno, la verdad es que el nombre no es muy acertado. No, claro, tú imagínate la cuña de radio. Yo he escrito una, ¿quieres que la hagamos? Venga. ¿Dónde está el papelillo? Aquí. Tú ves leyendo que yo hago la musiquita. Vale, guay. A ver. Para el restaurante te han dado bien. Con musiquita, ¿no? Sí, algo romántico, ¿no? Dejo cole al principio. Sí. Vale. ¿Pasaste una velada romántica? Eso es que te han dado bien. Tu restaurante. Porque de vez en cuando te mereces esa sensación de... Te han dado bien, por detrás. De la Plaza Mayor encontrarás nuestro establecimiento. Saldrás lleno porque... Te han dado bien. Ven, ven, ven. Te han dado bien. Bueno, pues muchas gracias. Otro hit. Otro hit tenemos. Te daría un guapo. Muchísimas gracias y mañana te vemos. ¡Hasta mañana! Un aplauso para él, por favor. ¡Hasta mañana!